Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vamos a reaccionar a cosas curiosas que no sabías hace 5 minutos me imagino En este caso como veis hace cosa de un mes que no sube vídeos el canal, pero no entiendo por qué Nosotros vamos a verlo Nada Miren Uy, un plátano, digo, una pizza, un friki La pizzería Mamas en Papas en Los Ángeles oficialmente vende la pizza comercial más grande del mundo Mide 1.37 por 1.37 O sea, es una pizza que se vende de verdad Wow ¿Y cuánto cuesta, tío? Uf Dios Dale like, suscríbete ¿Cómo? Eso dicen ellos, ¿no? Que han dicho eso, no sé Vaya Las causas de su extinción fueron la introducción de la rata negra, el cerdo doméstico y los mosquitos Vaya Se los comieron todos los pájaros Oh, mira A tope Vaya que se mostraran bien los huevos Se deriva del griego gymnasain Hacer ejercicios físicos Y de gymnos Desnudo Mmm ¿Amajinais hoy en día hacer eso? ¿Es desnudo? ¿Qué es el primer globo de nieve en el año de 1900 Lo que él quería lograr era que las bombillas o focos tuvieran un mayor brillo para alumbrar mejor Su idea consistía en llenar un contenedor de agua con partículas que reflejaran la luz Un poco curta No funcionó Aunque se dio cuenta que lo que había creado era muy hermoso Hermoso Y el resto es historia La mayoría de los animales se ven graciosos o tiernos cuando son afeitados Más bien feos, pero bueno Estos se convierten en la cosa más aterradora que hayas visto Wow, parece un demonio, ¿eh? En Popeye Proveniente de la espinaca Se basó en formación nutricional incorrecta En 1870 el químico alemán Erich von Wolf Investigaba los beneficios nutricionales de la espinaca Sin embargo, al compartir su información Cometió un error tipográfico Puso el punto decimal en el lugar equivocado Oh, era 3,2, ¿no? 5 miligramos en lugar de 3,5 miligramos La pangea Todos juntos España ¿Dónde está? ¿Te imaginas que el mundo se viera así? Podríamos recorrerlo todo en coche Sí, claro O tenemos todos muertos Porque tenemos todos más cercas para matarnos Qué guapo este, ¿eh? Es como un ichthyosaurio Sus caderas se encogieron Y se separaron de la columna vertebral Hoy en día Algunas especies Como las orcas Aún conservan Pequeños huesos vestigiales De la pelvis Y de las patas Escondidos dentro del cuerpo Qué guapo Pero claro, no Ahora no sirve nada No están bailando Ni se han vuelto locas Así es como miden El espacio vacío Al interior de la colmena Y saben dónde Hay un espacio Para construir Uniendo sus patas Miden colectivamente El espacio Qué listas Las compañías de botanas No destafan Al poner aire En las bolsas Y empaques de sus productos De hecho Este aire Que en realidad es nitrógeno Tiene una función Mantener la botana fresca Y protegerla de impactos Sí, pero a ver ¿Es necesario que te venga La mitad vacío? Cada vez que escuchamos Una de sus canciones En Spotify La empresa reportó Que pagan Entre 0.003 Y 0.005 dólares Por una reproducción Sin embargo Esa cantidad Aún debe dividirse Entre diferentes personas El sello discográfico Del artista El compositor El editor Y otras entidades Como la sociedad Estadounidense De compositores Autores y editores ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! ¿Sabías que los colibríes Tienen los dedos dentados? No los confundas Estos no son dientes Esta es U-Box Una casa portátil Que mide 60 metros cuadrados Qué guapo Una vez desplegada Lo más impresionante Es que se ensambla Automáticamente Sin necesidad De cimientos O maquinaria pesada Por 129.000 dólares Puede ser tuya Madre mía Prefiero comprarme una de Prefiero comprarme una casa De 130 metros cuadrados Doble Vamos Máxima velocidad Para un tren Lo alcanzó el Maglev L0 Conocido como Tren Mala Operado por Central Japan Railway El 21 de abril de 2015 Alcanzando los 603 kilómetros por hora El agua caliente Que ve siendo rociada en las vías Es para evitar que éstas se congelen La calcedonia Es una especie de piedra preciosa Que pertenece al grupo de minerales del cuarzo Me parece un carne Que guay gente Me ha gustado mucho Cuantas curiosidades habéis aprendido Madre mía De nada Vamos a ver en este caso El segundo capítulo Se me ha gustado ¿Verdad? Nada Aquí estoy Muchas gracias Oh Un plátano Una mandarina Amarillo El Museo de Historia Natural de Dinamarca Tiene en exhibición Lo que a primera vista Parecen ser los restos de una sirena ¿What? ¿Qué es esto? Lamentablemente para los conspiradores Los restos son falsos Vaya Quiero diría La escultura de la artista danés Milbruth Formó parte de una colección hecha Con el único propósito de trolear Durante el Día de los Inocentes Vaya Combinando huesos humanos Y el esqueleto de un pez a espada En esta exposición Qué guapo Minotauro Centauro Perdón Minotauro es un toro en sí Oh, qué guapo Qué chulo ¿Y a qué por qué no tenemos eso? El equipo de diseño del videojuego God of War Se inspiró en la apariencia De Derek Vinjard El personaje que interpreta Edward Norton En Historia Americana X Para la creación de Kratos Los investigadores han descubierto Que hay 19 tipos diferentes De sonrisas Pero solo 6 ocurren Cuando la estamos pasando bien Y estamos felices Usamos el resto Cuando sentimos dolor Nos sentimos avergonzados Incómodos Temerosos E incluso miserables En los Países Bajos Si falleces Y nadie asiste A tu funeral El Estado envía A un poeta Que recita un poema Personalizado Para que no estés solo Durante tu funeral Jo, eh Qué bien Bueno, entró malo Estás muerta, ¿no? Hostia Hostias Qué cojones Qué guapo Qué guapo Global Harbor Global Harbor Global Harbor Qué guay, tío Qué chulo Este fue el primer taco Consumido en el espacio exterior Por el astronauta Neri Vela En 1910 Tendría que estar ajeroso, eh Al vacío y todo En aquella misión La tortilla es un alimento esencial En la dieta De los astronautas Ya que se conservan En buen estado Por muchos meses Y a diferencia del pan No dejan migajas Qué curioso En Australia Se ha observado Que algunas abejas Se emborrachan Con néctar fermentado De algunas flores En el aumento De temperaturas En días soleados Los guardias Les prohíben el acceso A la colmena Hasta que se les pase La borrachera Hostia Tal vez en un futuro Los cruces peatonales Y semáforos Se vean así Este concepto De una proyección holográfica Fue creado por Takayuki Yoshida Clara Leysen Una niña de 10 años Descubrió accidentalmente Una molécula llamada Tetranitratoxicarbono En su clase de ciencias El maestro de la clase Kenneth Burr Entregó a sus alumnos De quinto grado Modelos de bolas y palos Para que jugaran Y experimentaran La niña de 10 años Le preguntó a su maestro Si había modelado Una molécula real Al verla Se quedó sorprendido Y envió una foto de esta A su amigo químico De la universidad de Humboldt La molécula era real Y no estaba En la base de datos Se trata de un compuesto De carbono Nitrógeno Y oxígeno Se cree que es Térmicamente inestable Y explosiva Bonito Así es como grabaron Algunas de las escenas De la película El hombre invisible No se necesitaron Muchos efectos Por computadora Más que remover Por medio del Chroma Key El hombre verde Son flores ¿Qué? ¿Qué? Ah, tiras semillas En la que Mía tropieza Y cae en las gradas No formaba parte Del guión En Hathaway Se resbaló Accidentalmente En un charco El director Pensó que era algo Que le pasaría Al personaje Por lo que decidió Mantenerlo En la película Bueno, parecía real La verdad Bueno, es real La única persona Que ha jugado golf Fuera del planeta Tierra ¿Dónde? Su pelota Se encuentra En algún lugar De la luna Qué guapo, ¿verdad? Bueno, igual salió Para afuera, ¿no? O no tiene tanta fuerza Como para llevarlo para afuera ¿Ya ha acabado? Joder, gente Qué rápido ha pasado Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Que hoy se ve el mijito Un placer Un buen desastre Y nada, si llegamos Un ratito de No sé 300 likes Yo creo que sí Un placer en el próximo vídeo Adiós Un placer en el próximo vídeo